Bueno, puntualmente yo decido iniciar este juicio por una mala praxis, ya que conociéndolo a mi padre y al pedirle historia clínica, que es al no estar yo presente, veo que hubo negligencia médica en muchos aspectos. Entonces yo necesito que esto se aclare y que la comunidad sepa que desde el faltante de equipamiento que tiene el hospital, como la falta de compromiso en el trabajo de los profesionales. Entonces, si ellos en su momento no consideran hacer una derivación en su momento, está corriendo riesgo una vida, como sucedió con mi padre. Yo espero que esto se aclare y desde un primer momento necesito que se haga justicia. Y él llega muy dolorido, muy, muy dolorido a la guardia y bueno, después fue internado justamente por un dolor epigástrico, por un cólico vesicular. A través de los estudios que se realizaron de la necropsia y de todo lo que pudimos observar, tenemos muchas pruebas de que hubo una negligencia médica. Y eso me gustaría después hablarlo en este momento, me gustaría continuar con la parte del juicio. Se está tratando de corroborar los datos desde un principio, pero a todo esto ya pasaron ocho años de lo sucedido. Entonces, igualmente están las pruebas de los análisis, las prácticas de una historia clínica, que parte de una historia clínica, porque no llegó todo en su momento. Entonces, bueno, queremos saber. Al observar la historia clínica, yo me doy cuenta y conociendo justamente cómo era mi padre. Él es una persona sana, que se cuidaba mucho y de un día a la noche a la mañana le sucede esto, por eso.